Y qué bueno que comentas eso del campeonato de semicompleto de la NWA. Por ahí se van arrumorando que campeonato de chocolate, que... Pero... Como te lo digo, a mí, cuando se me presente el presidente de la comisión de la... Que se presente el presidente de la NWA y que me diga que no es válido el campeonato, a él sí lo voy a obedecer. Creo que hay haters, hay gente que puede opinar, puede decir sus mil cosas y... Pues si me presenta los papeles, si me presenta los abogados y si me llega con los papeles de que ese campeonato es chocolate, como él lo dice, adelante, pues se lo tendremos que regresar al presidente de la NWA. Pero si por algo Blue Demon está en Estados Unidos y viaja y está en constante, por eso hay campeonatos de la NWA, los son los que tiene el consejo, y están los campeonatos de la NWA, que todavía ahí hay varios, o sea, Casandro tiene uno, este que tiene Blue Demon, el semi-completo, el último dragón es el que tiene el otro y... y por ahí está el completo el completo lo trae un americano pero investigarlo no bueno, hay que tocar el tema de que lo investiguen de los campeonatos, pero gracias a empezando el año y con un bonito regalo para la familia Correcto Nick Aldis es el que tiene el campeonato de peso completo que era Magnus antes ¿qué es esto? ¿qué es esto?